El pueblo decidió 60 palos dos. El pueblo decidió 60 palos dos. Cientos de residentes en el municipio de Castillo se concentraron este domingo y recorrieron varias calles de esta localidad para exigir justicia por la muerte del joven Kelvin José Santos Rodríguez, muerto a tiros en centro de servicios de la carretera Pimentel Castillo. Bueno, que la muerte de mi hijo no se quede impugna. Eso es como han pasado muchos casos, que se han quedado así. Y mi hijo no va a ser la excepción, mi hijo va a salir a la luz. Eso es lo que yo quiero. Le cantaron tres meses preventivo. Ahora para la próxima que viene yo quiero que me le canten 30 años a cada uno, porque nos queremos derramar dentro de sangre. Recordamos sobre este hecho que actualmente guardan prisión preventiva en la fortaleza Duarte de esta ciudad los hermanos Hanle García Antigua y Joel Arizmendi García Antigua, acusados de ultimar al joven Santos Enríquez. NTN, Joanny Paulino.